Bien, bien, aquí con el desafío, con el F-12 Suave como ven el viento, siempre disfruta el momento Siento que apenas empiezo, falta mucho trecho, tener coche y techo He sido un mal hecho, lo sé, por eso sospecho que en mi ya no creen Al acecho vuelvo cosecho la fe, a sacar provecho no hay na' que perder Circula la sangre, vincula las partes, ve y cura sus males que abruman tus tardes Si anulas al fraude y ayudas al arte, sin duda eres grande, si no lamentable Deja a los que hablen de sus logros en fases que resuman lo que hacen Victorias y derrotas, lo que más satisface a una persona es contar su historia a otra Siempre hay que seguir, se trata de avanzar Hoy estamos aquí, mañana por allá A veces hay que sentir y otras que pensar Si es cuestión de fluir, que se lo impide al mar Desde el 2012, combinación de voces haciendo desorden Notas pa'l reporte con el desafío En la fusión, la misión, el trayecto, el enfoque Para que rebote, derrimas, trajimos rebrote Hasta que la vida se agote, hasta ver hacia arriba Y que lluevan lingotes Quieren que me pare y no hay quien se compare Mi flow quieren que dispare y ellos quieren que yo falle Quieren que me pare y no hay quien se compare Mi flow quieren que dispare y ellos quieren que yo falle Hasta luego de sufregan los veces en el camino Ahora muy pa' arriba, ese es mi destino Hoy soy que vuelo, ahora ya no los miro Todos se preguntan como el que me tosigo Hago más de lo que quieren ver Como Goku aumentó el poder Tu puta está a mi merced Hasta ella misma me habla de usted Todo el daño ya lo perdoné Por eso soy mejor que ayer Enfocado en como lo haré Pásame una base que la romperé Quieren hacerlo como yo pero no pueden Eso les pega en el ego y más les duele Pero entre más coraje mi suerte más crece Su envidia y su odio a kilómetros se huele Si haces un doble tu lengua se te enreda Esta mierda está más que buena Se siente la crema de la crema Solo por traer retro y seda Es mejor que de aquí retro seda Más vale que ya no te pierdas Que el tiempo no se recupera Es mejor vivir todo a tu manera Más vale que ya no te pierdas